españa uno de los países más visitados del mundo cuenta con una riqueza cultural y gastronómica única su gastronomía es famosa en el mundo entero por ser sabrosa saludable variada y creativa hola soy luis y sean bienvenidos a este su canal bacano tv y veamos este top 10 de la comida española y en el número 10 tenemos los churros que es una confitura muy fácil de preparar hechos de harina agua y aceite son los favoritos en los desayunos y meriendas en el noveno lugar tenemos de origen ruso la ensaladilla rusa que es una popular ensalada hecha de patatas zanahorias huevos duros guisantes cocidos atún y mayonesa en el puesto 8 tenemos la tarta de santiago que es un poste tradicional de la cocina gallega la receta se compone principalmente por almendras pulverizadas y azúcar el séptimo lugar es para los calamares en su tinta que es un guiso sencillo muy típico en la zona norte del país en el sexto lugar encontramos las migas que son un plato elaborado tradicionalmente con pan duro y otros ingredientes en el quinto lugar tenemos el jamón ibérico que es uno de los embutidos más exclusivos y buscados del mundo es la carne de una pata trasera curada de cerdos ibéricos alimentados especialmente con bellotas en el cuarto lugar está el cocido madrileño que consiste en un guiso cuyo ingrediente principal son los garbanzos además de diversas verduras carnes y tocino de cerdo con algún embutido en el tercer puesto tenemos el gazpacho que es una sopa fría con varios ingredientes como el aceite de oliva vinagre agua hortalizas crudas en el segundo lugar tenemos la tortilla española o tortilla de papá como también se le conoce es redonda y gruesa elaborada comúnmente con papas cebolla y algunas veces con otros ingredientes hay cientos más de comidas españolas de las cuales te mencionamos otras tales como patatas bravas bacalao al pil pil banderillas bocata crema catalana croquetas escalivada fabada pinchos pulgo a la gallega tapas y en el primer lugar tenemos la paella un plato originario de valencia su ingrediente principal es el arroz habitualmente acompañado por mariscos pollo legumbres y otros alimentos esperamos que les haya gustado este top 10 de la comida española déjanos saber cuál es tu favorito y cuál nos recomendarías suscríbete y nos vemos en la próxima y y y y y y y y